Hace rato mami te vengo cazando Tu sabes con la mente que yo ando En una esquina mas te veo barbullando Presea, presea, presea En una esquina pa' que yo la vea Presea, presea, presea Le digo que bailemos, dice que no Que en la disco perriemos, dice que no Que si un trago nos bebemos, dice que no Que en la cama rompemos, dice que no Le digo que bailemos, dice que no Que en la disco perriemos, dice que no Que si un trago nos bebemos, dice que no Que en la cama rompemos, dice que no Ella, 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 ella perrea pa' que yo la vea Me quilla un ojo, después se voltea Se pone los guantes, está lista pa' la pelea, yeah. Fast money, fast girl, fast girl, boy. When I see your body, boo, I say, adelo, yeah. Tú lo movis, Benny, man, un sello, adelo, yeah. Tengo el cuchillo, baby, y tú eres el boy, yeah. Hace rato, mami, te vengo cazando. Sabes con la mente que yo ando. En una esquina más te veo barbuleando. Tu movimiento de culabra más me está matando. Presea, presea, presea. En una esquina pa' que ella la vea. Presea, 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 yeah. Le digo que bailemos, dice que no. Que en la disco perriemos, dice que no. Que si un trago nos bebemos, dice que no. Que en la cama rompemos, dice que no. Le digo que bailemos, dice que no. Que en la disco perriemos, dice que no. Que si un trago nos bebemos, dice que no. Que en la cama rompemos, dice que no. Tú sabes de lo que hablo. Ella parece que es de Colombia o es hija de Pablo. Una llegó dentro del establo Y enamórate pa' que tú veas que te lleve el diablo Ella, 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 ella perrea pa' que yo la vea Me quilla un ojo, después se voltea Se pone los guantes tarditas pa' la pelea Ella, 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 ella perrea pa' que yo la vea Dice que no, que en la disco perriemos Dice que no, que si un trago nos bebemos Dice que no, que en la cama rompemos Dice que no, le digo que bailemos Dice que no, que en la disco perriemos Dice que no, que si un trago nos bebemos Dice que no, que en la cama rompemos Dice que no